Yo hago mi rap con sentimiento, pa' que el viento no se lo lleve Y pienso dejar de hacerlo cuando en mi Habana caiga nieve En agosto siempre llueve, malditos huracanes Tengo la camisa rota pero más negra que la de Juane Yo no pertenezco a clanes, custom y religiones Casi siempre ando solo o acompañado de mis canciones En un mundo de clones, drogas y celulares Nacimientos y divorcios, bodas y funerales Yo amo los instrumentales, que suenan loventa y pico Como los que hacen lápiz, caput y papá un vertigo Y también necesito esos malditos papeles Pa' trabajar, legar, igual y generar cordeles Dije cordeles, que significa dinero Mierda más grande, lo se ha inventado en el mundo entero Te lo dice un rapero, sobrino de un carpintero Nieto de un profesor, hijo de un marinero Y de un intérprete de dos idiomas extranjeros Papá de Lucas Simón, el primo de un reguetonero Ex paciente de un loquero, amo de un perro callejero Que ya no está porque todos los perros van al cielo Mis nietos de un bisabuelo con rasgos africanos Ocho años junto al huevo, integrante de los paisanos Me gusta el jazz y la paz entre los humanos Y el sonido de violines, tambores y pianos Yo creo en el sol, en ningún dios pagano Y en el fin de la pobreza con la riqueza del Vaticano Yo creo en Sebas, mi hermano venezolano El que me tendió la mano cuando la pasé fatal Sospechoso habitual, pareja interracial Me cago en los muertos y en los vivos de los que nos miren mal Sin más nada que acotar, el rap real no se detiene Nos vemos en los toques, calles o en el disco que viene